El Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos acogerá del 24 al 27 de octubre el cuarto concurso internacional ornitológico Costa del Sol y el 61 concurso ornitológico de la Asociación Ornitológica Naturalista, Cultural y Deportiva de Málaga. Más de 2.200 aves, exóticos, canarios, fauna europea e híbridos participaron en la pasada edición pudiendo ser contemplados por el numeroso público que asistió a la muestra. Ejemplares que de nuevo en octubre optarán a ser premiados por su condición de únicos en belleza, color, postura o canto caso este último de pájaros silvestres. El jurado calificador estará compuesto por jueces de España, Francia, Italia o Malta todos ellos de reconocida solvencia y con titularidad internacional. A su vez la muestra se complementa con una zona de stands donde criadores y aficionados pueden efectuar intercambio y venta de ejemplares. Profesionales y aficionados tendrán la oportunidad de ver en esta exposición distintos ejemplares de aves entre ellas el canario jaspe, una mutación aparecida en la región española de Murcia que ya se está criando bajo características y factores propios de raza. Esta será la cuarta edición consecutiva en que el concurso adquiere carácter de internacional. El éxito de inscritos en 2012, convocatoria que también tuvo como sede el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos ha impulsado a la Asociación Malagueña consolidar el certamen en el rango internacional. Con más de 400 miembros, la Asociación Malagueña es una de las más importantes y antiguas de España.